Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a The Last of Us Y aquí seguimos con Ellie y Joel en nuestra cruzada para llegar a los luciérnagas, entregar a Ellie para que la estudien, para que la curen Recordad que tiene la, lo que es la evolución de la enfermedad, la tiene más lenta Perdimos a Tess en el camino, vale? Se ve que la habían mordido y bueno, nos enseñó digamos la mordida Y estaba muchísima más avanzada y en comparación con Ellie pues digamos que sirvió como prueba de que Ellie está diciendo la verdad Vale? Está diciendo la verdad de que su evolución es mucho más lenta porque Tess se infectó enseguida y la cosa iba a malas Se quedó defendiendo o frenando un poco estas fuerzas que nos están persiguiendo, estas fuerzas militares Se cargó a dos pero al final la neutralizaron Así que ahora solo quedamos Ellie y yo Vamos allá A ver que, que ocurre hoy, supongo que tenemos que ir por el tren, no? Si porque aquí dentro no había nada que yo recuerde Por cierto, podemos crear algo antes de nada? No podemos crear nada Y de habilidades tampoco, vale, ok No sé si ir así Aquí no parece que haya Que haya enemigos al menos de momento Habrá algo en estos trenes? Hostias, tío, que mal rollo Vale, a ver un momento Perdón Ellie Perdón No sé nadar Ya se nos ocurrirá algo Vale, a ver un momento Por aquí no hay nada Es que estoy revisando a ver si hay algo en los trenes, tío Algún coleccionable o alguna cosa que nos permita pues crear cosas No parece, eh Buah Esto es muy profundo Tú puedes ir por ahí No, se queda ahí Vale Pues hay que buscar la manera de subir La manera de que pueda pasar ella Ah, te puedo bucear yo Vale, pues entonces que consigo? Anda, tú Vale Supongo que Tendré que ayudarla a subir al tren este o algo Pero primero tengo que A ver Pasar por alguna zona Debajo del agua Mira, por aquí Ah, vale Ella pasa por ahí Y si ella pasa por ahí Porque yo estoy aquí como un tonto Buceando No puedo hacerlo de ella Vale Aquí tiene que haber alguna otra Por debajo Ahí está Se peta el sonido, tío Depende de cómo Vale, ya me he hecho el héroe Pensaba que tenía que agarrarla desde otro sitio Porque no podía nadar y tal Pero podríamos haber ido los dos por ahí, ¿no? Digo yo A ver Pues que sabemos que a Joel le encanta el agua A esa putrefacta Tenemos un documento aquí ¿Qué es esto? Oh Una linterna Nice A ver Tu contacto es un tipo llamado Frank Y me vuelvo Y me vuelvo Era a mí que No tuviste ni 15 minutos Ni 10 Vale Vale ¡Ey! ¿Esto es por ahí? Pues probablemente, ¿no? Dame un segundo Espera 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 ahí Pero esto es por ahí, entonces Hostia esto Coño No creo No creo igualmente Loco La hostia, tío Bueno, pues nada Voy a volver a buscar el coleccionable No sé si me lo ha contado, tío No sé si me lo ha contado ¿Me lo ha contado o no? No lo sé, voy a mirarlo ¿En serio vas a dejarme así colgada? Tío, tiene pelotas la cosa Que tenga que morir aquí, eh Hostias, tío De verdad Ah, no, pues no Esto no me lo ha contado, eh Dame esto, esto y esto Y ahora me vuelvo Y voy a por el coleccionable Que no sé si me lo ha pillado La verdad Si el coleccionable lo tengo Vale Vale Pues nada Ahora miraremos a ver ¿Qué es esto? El coleccionable este Vale, abajo Calle con sin salida Vale ¿Dónde era esto? Los coleccionables ¿Dónde se miraban? Aquí Colgante de luz Céreca de Yang Si Yang Yang Vale He muerto por una chapita Vale Pues venga Ahora sí Supongo Vamos a echar un vistazo rápido ¿Puedo meterme por aquí? Sí Aquí tiene que haber alguna historia, eh Ey ¿Qué es esto? Ah, esto es para Esto es para que pase ella seguramente, tío ¿Puede ser? Claro, esto lo tengo que arrastrar Porque si no, no podrá No puede pasar Vale, 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 vale Aquí no, no Aquí no hay nada Vale, pues hay que Hay que pillar esto Y llevárselo Y supongo que Tengo que Empujarla Con ella encima Tío, pues esto No tiene pinta Que aguante su peso Vamos Venga ¿Podrías haber evitado el salto? Vale ¿Qué? ¿Saltas o no? ¿Qué coño? ¿Pero qué pasa ahora? What the fuck? ¿Dónde tengo que llevarla? Aquí ¿Por qué aquí? No lo sé Pero es aquí Vale Ahora falta que pueda subir yo Ah, vale Esta nos trae la escalera Muy bien Muy bien Listo A ver Aquí no parece quedar nada Información del metro Vale Pues bueno Seguimos Hacia Nos vamos de De Transbordo Nos vamos a la A la naranja Espérate un segundo Ah no Pensaba que era otro Ey, ¿qué es esto? Botiquín Nos vamos de aquí Demasiado fácil Me está apareciendo esto Demasiado facilón Pero parece que Que estamos fuera de verdad Te voy a explicar qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos nuestras historias Para nosotros Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca O te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo Que me debe favores Tal vez nos pueda Conseguir un coche Vale Yo tampoco Hace falta que seas A ver Realmente De alguna forma Yo creo que La culpa Por lo de Tess Pero Joder No me jodas Allá vamos Sí Será más rápido Atravesar por aquí Un coche No sé si es buena idea La verdad Con todas las carreteras destruidas Además Haremos un montón de ruido Pero bueno Depende de donde Claro ¿El bosque? Sí Nunca había paseado Por el bosque Mola bastante La verdad Es que está chulísimo ¿Por qué no me llevas Con Marlene? Si estaba a la altura ¿Por qué te dejó Con nosotros? Quizá ahora Está mejor Chica No te enfades Pero para empezar La probabilidad De que tu amiga Sobreviviera Era demasiado alta Es más fuerte De lo que tiene No importa Porque dudo Que pudiera llevarnos A ninguno de vuelta A la ciudad De una pieza Créeme Ojalá hubiera Otra opción Vale Aquí tenemos plantitas Vale A ver Tenemos aquí Estoy viendo animales No sé qué estoy viendo Todo era bonito Cuando apareció esto La alcantarilla Tú Vale Aquí no hay más plantas Ni nada que pueda pillar No Vale Pues venga Seguimos Es que estas Tío No sé Parecía que eran De las que he pillado Antes Buah Ya estamos aquí Esto no se podrá abrir Obviamente Vale Mierda ¿Crepamos? No Es un alambre de espino Tenemos que rodearlo Claro Claro No podemos Me he visto ninguna Tío En mi vida Está flipando Eli Está flipando Eli Tío Con todo lo que Lo que hay aquí Y a Lucian Las que las he visto En mi vida Tío Ni con mis propios ojos Lo he visto en documentales Y tal Pero con mis ojos No Nunca Jamás Vale Podemos saltar aquí ¿Por qué? Podemos saltar Por alguna Oh Esto es un arma ¿No? ¿Qué dices? Pero por ¿Por cuál? Ah por el palo ¿No? En lugar del palo Las armas Cuerpo a cuerpo mejoradas Matan enemigos De un solo golpe Pero la mejora tiene Durabilidad limitada Oh Nice Receta desbloqueada Mejora cuerpo a cuerpo A ver Ah vale Puedes fabricarlas Tío Mejora tu arma Cuerpo a cuerpo Con un golpe de muerte Instantánea Mi alarma ya está mejorada Ok O sea Las puedes crear ahora Tío Buah Interesantísimo ¿Eh? Se te olvida subir aquí Y estás jodido ¿Eh? ¿Ves? Me da la razón Joel ¿A qué sitio? Joder tío Joder tío Te olvidas de subir aquí Y se te pasa eso ¿Eh? Vale Esto será para pasar De un sitio a otro Vale Pues probablemente Probablemente No te lo olvides Porque sí que tienes Que subir por aquí Claro tío Vale Desde arriba Lo pillaremos Y lo colocaremos Para pasar Es suerte que hay un tablón Que te salva la vida siempre A ver si lo puedo pillar Desde abajo O sea Desde arriba Supongo que sí Sí Yo creo que sí Vale Y ahora ponemos esto Ahí Eso de ahí ¿Es una iglesia? ¿O qué es eso tío? El humo ¿no? El que nos va a dejar El coche Entre comillas Si no tenemos un problema Tijeras Es un cúter Tato comido Por la naturaleza Absolutamente ¿Qué es esto tío? ¿Qué es un pueblo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh oh Mierda Atrás Dame esto Vamos a ir Tranquis ¿Dónde están tío? Está aquí dentro este Y aquí hay más ¿No? Aquí abajo Hay otro Vamos a rodear esto A lo mejor Seguramente Tengo que bajar por ahí Por delante de él O a lo mejor no Un solo ladrillo Esto será para despistarlo Tío Y poder Un momento ¿Y esto? Arrado Daga completa Aquí seguramente Si puede hacerme una daga No puedo tío Me falta eso Puede haber suministros Está ahí una Mierda Está trancada Por el otro lado Ven Impúlsame ¿Eh? Oh ¿Qué dices? No, no No es muy buena idea Yo no te puedo Para ti ¿Cómo vamos a llegar Si no? Tienes razón Joel Venga Vale ¿Y qué? Ah vale Aquí Muy bien Ven aquí Trae ese pie Escucha Tú Ábrela Y ya Vale Nada más Claro Calma Calma Vale Muy bien Tadán Buen trabajo Gracias Y saco Y saco la botella ¿Sabes? En plan Venga Vamos a celebrarlo Entonces es por aquí Y por allí entonces Que hay el Joder Vale Pues ya está Me he quedado sin respuesta Buena pregunta Buena pregunta Eli Por eso vamos a necesitar Por eso vamos a necesitar el coche O sea Ah Tommy es el hermano Es verdad Tío Sí El que vino Al principio de la aventura A rescatarnos Hostia Hostia es que ahora no sabía Quién era A nosotros Y a nuestra hija Sara Creo que se llamaba Qué bestia Tío La escena De cuando En fin De cuando la matan Tío Aún me acuerdo Perfectamente Qué animalada Tenemos alguna mesa De trabajo Por aquí Es que tiene la pinta ¿No? Ey ¿Flores? No Sí Nice Podemos Tenemos 10 más ¿Cuántos tenemos? Tenemos 30 tío Podemos hacer Velocidad de fabricación Hostia no Me voy a esperar Ya Son gnomos Yo tenía un libro De ilustraciones De ellos Siempre me han parecido Muy monos No como las hadas Las hadas Me ponen nervioso Está bien A ver Qué tenemos aquí Oh Tira cosas Nice Nice Tijeras Podemos hacer Una daga Me falta uno Tío Qué rabia Molaría poder Desmontar cosas Tío Poder En fin No pasa nada ¿Qué llevo encima? Tío Joel No te puedes dejar No puedo Llevar nada En el inventario Tengo que llevar algo Bueno Pues nada Vámonos Hay una casa abierta Ahí ¿Hacemos algo? No parece que Tenga más nada Aquí Ey Orden de vacaciones Obligatoria Metida por la agencia Federal de gestión De catástrofes Este es un bar Es como La recreativa La recreativa La recreativa Que bien recreado Está El puto Holocausto No sabe No sabe ni lo que es Tenemos algo Por aquí dentro Estoy lleno De esto Otras tijeras Me faltaría Una cinta aislante Para hacerme una daga Igualmente No puedo entrar Ya en la otra zona O sea que Pero bueno Tenerla siempre está bien ¿Qué es todo esto? Vale Tuercas 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 Vale Joder tío Lo importante que es Explorar las zonas Aquí Es importantísimo Podemos subir aquí Arriba ¿Qué tenemos? Uh Más tuercas Nice No sé ni cuántas tengo Pero tengo bastantes Vale Pues nada Vámonos Obligatorio La vacación Obligatorio Todas las resistencias En el Comité de Amers Y alrededor Deben evacuar Antes de las 8 Del 17 Del 10 Del 13 La representación Obligatoria ¿Pero a dónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena Verás Algunas partes Recibieron un aviso Antes de que apareciera La infección La mayoría no Debe de ser duro Tener Que abandonar Todas tus cosas así Eso no es lo duro No Hay cosas más Duras aún Vale Eh Nos falta un número Nos falta un número De caja fuerte A lo mejor está Por aquí dentro No lo descartéis Había la fecha Esta Pero no creo Que sea la fecha Tío No creo que sea La fecha Esa de evacuación ¿No? Son tres números Voy a probarlo No creo Era 10 17 Del 10 O sea 10 17 13 No lo creo Pero voy a probar 10 17 13 A ver ¿Cómo era esto? 10 17 13 No Obviamente no era esto Pero bueno Ya lo encontraremos Probablemente O no A lo mejor no Tú vas a ser Dis... Qué susto Tío Me has pegado Con suerte A ver si lo encontramos Con suerte a ver si lo encontramos Tienda de música Tienda de música Marquis A ver si aquí dentro hay algo De esto Tiene pinta que a lo mejor es de una tienda de música esto Bueno no sé Esto me lo he sacado de la manga A ver No puedo estar muy lejos tampoco Porque si la caja está ahí A ver Que tenemos por aquí Toca discos Esto no podemos abrirlo Vale No veo nada de momento por aquí de utilidad A ver dentro de la tienda A ver por aquí Esto es... Uh Estoy lleno tío De esto A ver por aquí dentro Estoy lleno tío Es que me falta solo eso Tío Para hacerme la daga Mira aquí tenemos una nota Ah Voy a hacérmelo O esto O el moloto Bueno esto Me lo puedo hacer igualmente Vamos a fabricar matagaba Y vamos a hacer esto Vale perfecto Y alguna mesa de trabajo No está por aquí No tengo goriles Anda Se han visto los matidos infectados Demasiado cerca del refugio y la iglesia Porque me tocará hacer otra ronda de limpieza En los puntos débiles del perímetro Tijeras Una trill Una guitarra Oh dios Hostia Eli Me das unos sustos tía Pues no hay nota aquí No hay nota de la caja fuerte Pero bueno No te puedes quejar Hostia No te puedes quejar Porque aquí hay balas Hay tuercas Hay de todo Es un poco triste ¿El qué? Toda esta música Está aquí tirada No hay nadie que la escuche No sé No me parece bien Bueno Es lo que hay supongo ¿No? Vale A ver Podemos ir por allí Esto está cerrado Tenemos que ir por allí Ey Ahí tenemos algo ¿Qué es esto? Bob Ahí está No pienso marcharme sin esta caja fuerte Ayuda a Brad a cargarle la camioneta Por si la necesitas La combinación es 51721 Y deja el número a la vista De todo el mundo aquí ¿Sabes? 51721 Vale Pues vamos para allá A ver qué hay Si lo dejan tan fácil No es que haya No creo que haya Mucha cosa interesante Pero bueno Joder Siempre va bien la ayuda 21 Hostias 50 tuercas Munición del rifle de caza Y 5 Nice Bueno no está mal No está mal Sí señor No está mal ¿Cuántas pastillas tengo? 35 Me voy a esperar Porque lo de la distancia Todo esto de momento no Me interesa más Sobre velocidad de curación Maestro de la daga Tío O salud máxima Tío Nada Yo creo que velocidad de curación Tío Creo que será lo próximo que haré Creo que será lo próximo que haremos Tío El curarse más rápido Vale A ver por aquí Mierda Madre mía ¿Qué demonios era eso? Una trampa Sería una de las trampas De Bill Vale esto es una advertencia Bueno Eso es quedarse corto Bueno Paranoico Pero mira Básicamente esto ha sido una advertencia Es decir Ve con cuidado por aquí Que puede haber trampas Que nos puedan joder La virgen tú Pero hay que mirar bien Mira Esto Y esto ¿Se puede ver con esto? No, no Tenemos que ir con mucho cuidado Esto está cerrado Fijo Usar daga Vamos 15 más Uhhh Joder Como vale la pena Tío Entrar en estos sitios ¿Puedo craftearme otra? No Vale Pero sí que puedo Hacer esto Velocidad de curación Iremos un poquito más rápido Curándonos Mucho cuidado Que no me fío Mira aquí hay otra trampa ¿Se puede desactivar? ¿Ves ese cable? Pasa por debajo Mantén la cabeza agachada Y todo irá bien Vale No puedo desactivarlo Y tengo que pasar por ahí Hostia flechas tú ¿En serio? Creo que sí Llevar Ven aquí Usemos esto para pasar Vale La otra zona Daba al mismo sitio De antes Así que No creo que sea por ahí Vamos a pasar por aquí Más fechas Más fechas A ver Esto es Combate Combate Movimiento No sé cuál se me ha puesto Tiro con arco Mantén para apuntar con el arco Mantén para coger una flecha Suelta para disparar Vale Vale, vale Venga Vale ¿Y aquí qué hago? Ah no Que es por arriba Es idiota Todo despejado Sube De acuerdo No puedo saltar ¿No? Hay que pillar el tablón este ¿Este? ¿Sirve? No El otro ¿No? ¿O cómo? Este tablón de abajo No puedo pillarlo Sí Esto lo colocamos aquí Venga Vamos a colocarlo Ay Bill 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 ¿Dónde estarás Compañero? No No mierda Vale ¿Vienes? Ahora sí Scoff Bill no es precisamente Una persona muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Oh, puedo recuperar flechas No No le gustan mucho A los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Es solo que Va a necesitar un poco de tiempo Para conocerte Eso está Que está loco Vamos Ya está Tío Más fácil A ver ¿Cuánto? No parece que tengamos enemigos cerca Qué raro que no haya trampas Tú por aquí Uff Wow Vamos a un ajuste aquí Agáchate Eli Agáchate Dios ¿Qué suena? Mierda Mira esto ¿Lo has oído? Sí Esto está lleno de trampas ¿Y aquí dentro hay algo? No Vale ¿Creéis que será? A ver Un momento Antes de nada Quiero ver Qué encontramos Vas a encontrar mi cadáver Cuando muera de un infarto No te preocupes Hostia Toco la cría No parece que hay nada No hay nada por aquí ¿Qué es esto? A ver ¿Puedo? No sé si hacerme otro molotov Voy a hacerme otro Tío Sí tío Dos Mejor que uno Vale Vamos a ponernos el arco Mierda ¡Uff! Dios Esa cosa me ha dado Un susto de muerte Bueno Ya que estamos Vamos a registrarlo Joder tú ¿Qué tenemos? Rachel Los soldados van de puerta en puerta Obligando a la gente a subir a los autobuses Oigo los gritos en un par de edificios más abajo Se agota el tiempo He intentado llamar Esperar No sé qué hacer Pero no puedo esperar más He mentido casi todas nuestras cosas En un par de maletas Te espero en la zona de cuarentena Ven a buscarme Nos vemos pronto Ezra Pues me parece que Se quedó aquí ¿Crees que se encontraron? ¿Y yo qué coño sé? Me gustaría creer que sí No lo sé yo Vale Cinco pastillas más Vale Pues esto está registrado No hay más Está todo visto Está opcional Entonces Lo que tenemos que hacer Creo Es pillar Una botella O un ladrillo Y tirarlo ahí Porque si no No hay manera de pasar Vale Atrás Atrás De acuerdo Premio Esas cosas son lo más Ese es un modo de hacerlo Espérate Que tengo que pillar otra cosa De estas Aquí tenemos varios ladrillos Tengo dos flechas solo ¿Qué pone aquí? No puedo ayudarte ¡Largo! Joder Ahí hay otra Vas a tener que tirar Vas a tener que tirar otro ladrillo de estos Muy bien Muy bien No era más fácil saltarlo Pero no me fío Pero ¿Dónde está este hombre? No te alejes ¿Qué tenemos? Oh Estoy lleno Tío De revólver Te tengo ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Vale Ay Dios Vale ¿Y qué? Ah vale Lo hace ella Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Es que es raro tío Estar boca abajo Loco Oh oh Mierda Ya llegan ¡Joel! ¡Tú encárgate de la cuerda! Eli ¿Qué tal pinta? Voy tan rápido como puedo Se carga Se carga Vale muerto Vaya y un huevo tío Tanta munición Tanta munición tenía yo Joder Eli tía Estoy más arriba Estoy más arriba ahora Estoy más arriba ahora Venga tú puedes Vale Joder No se corta No se corta Date prisa Hostia Hostia Esta parte tela Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Bill ¡Corre! 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 ¡No! ¿Pero qué haces, Joel, mirando los pájaros? De verdad, tío. Va, tengo... Ahora tengo que pirarme. ¡Corre! Vale, bien. Me voy a pillar por un fusil de caza. ¡Dios, mierda! ¡Joder, vienen para acá! ¡Venga! ¡Entran! ¡Venid! ¡Por aquí hasta la camioneta! ¡De acuerdo! ¡Está abierto! ¡Vamos! 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 ¡Por qué poco! ¡Sí, por poco! ¡Por qué poco, dice! ¿Sabe que está infectada? ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa, hacéis saltar las trampas, casi me rompéis el brazo derecho ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo, venimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitarme... ¿Estás de broma o qué? Iré al grano, quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no ¿Crees que te lo daría, así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche y llévate mi comida también, ya Pues tampoco te vendría mal lo de la comida Oye, escucha, mierda ¡Que te den, me has esposado! Déjame esto a mí ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto De hecho, Bill, sí que lo valen Da igual, no tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas, hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo, necesito herramientas Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo que funcione Pero después, no te deberé nada Está bien En un par de días estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que, no perdáis mi culo Difícil Ya vale Ahí Os sugiero que cojáis todos los suministros Que vayáis a necesitar o sean útiles Ah, gracias Buah, nos da aquí de todo tu, el colega Muy bien Pues bueno gente, vamos a dejarlo aquí Con Bill, este personaje excéntrico Que nos debe un montón de favores Vale, ahora básicamente vamos a por las herramientas Para construir un coche Y a partir de entonces ya, ya no nos deberá nada Pasamos por zonas como una especie de ciudad Completamente comida por la naturaleza Y por los zombies, vale Bueno, zombies infectados Parte de, ya habéis visto De recolección, de exploración Y de llegar hacia Bill Tenemos que ir a apañar un coche Para reunirnos con nuestro hermano Tommy Que está viviendo muy lejos Él nos puede ayudar Así que, porque él es un luciérnaga Esto es algo importante que hemos descubierto hoy Así que bueno Veremos a ver como el próximo vídeo Como se desarrolla todo Vamos a buscar estas herramientas Vamos a apañar un coche Y nos vamos de aquí Sin más, espero que hayáis pasado un rato Divertido, entretenido, agradable Muchísimas gracias a todos Por el apoyo de la serie Y el apoyo del canal La verdad es que me está encantando el juego Y si queréis más Pues en próximos días Continuamos con esta historia Más que invitadas e invitados estáis Por supuesto, si os ha gustado el vídeo Ya lo sabéis Un buen ligazo Siempre me ayuda para que Bueno, que sepa que os ha gustado Y además también me ayudáis A que se difunda por Youtube Un saludo gente Se os quiere y hasta la próxima Chao Un saludo 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 Un saludo